¿Qué es la materia de Mecánica Técnica II? Nos encontramos en el marco de un trabajo práctico de tipo experimental para la materia de Mecánica Técnica II dentro de la carrera de Ingeniería Mecánica. La materia aborda toda la temática de vibraciones mecánicas en máquinas y en estructuras y la parte de mecanismos. El abordaje se realiza desde el inicio del estudio de la dinámica de cuerpo deformable pasando por el análisis conceptual de toda la que esa rama de la física involucra hasta llegar hasta el objetivo final de capacitar al alumno y al futuro ingeniero en la resolución de problemas vibratorios en máquinas y en estructuras y en el diseño dinámico de elementos de máquinas y estructuras conexas. La materia aborda toda esta temática de manera integral, desde lo teórico, práctico y experimental. Desde lo práctico y experimental se realizan tareas en el laboratorio y algunas otras prácticas se realizan en sitio como las que vamos a ver en el día de hoy. En el día de hoy el objetivo es el estudio de un puente peatonal para la determinación de sus áreas de baja resistencia dinámica y consecuentemente sus frecuencias naturales. El objetivo es exponer al alumno a un contexto real, con desafíos reales y con una serie de instrumentos de medición específicos para que él pueda desarrollar esas capacidades y luego poder afrontar los desafíos en su vida profesional. ¡Gracias! ¡Gracias!